¿Qué tienen en común la hormiga culón, el cañón del Chicamocha y la Universidad Industrial de Santander? La respuesta es que fueron reconocidos a través de una gran encuesta hecha en diferentes ciudades del país y Latinoamérica como los símbolos más representativos de la cultura santandereana. Veamos cuál es la idea de este estudio. Atraer más turistas, invitar a nuevos empresarios para que inviertan en este departamento y lograr que los santandereanos se sientan más orgullosos de esta tierra es el propósito fundamental del plan de mercadeo territorial para el departamento de Santander. Un plan de marketing territorial se basa en valores, por eso hay que identificar y hacer aflorar cuáles son esos valores clarísimos de la región que además nos hacen únicas, que son valores importantes para mostrarnos ante el mundo. Pero lo primero que le dicen a uno no es una sola cosa. Si se vende como una ciudad turística no le van a llegar los hombres de negocios a hacer inversión. Si se vende como una ciudad de negocios no le van a llegar los turistas. Entonces uno tiene que tener bajo un mismo paraguas, digamos unas estrategias diferentes para vender la ciudad, mínimo en dos aspectos, nunca casarse con uno solo. Este proyecto liderado por la Comisión Regional de Competitividad de Santander, integrada por las principales instituciones públicas y privadas del departamento, entre ellas la UIS, buscará además introducir a Santander en el mercado global. Estamos en una economía global y es importante que otras ciudades del mundo, sobre todo aquellas que ya tienen relación con Santander y Bucaramanga, pues conozcan lo que está ocurriendo aquí, que se está trabajando bien para el mejor desarrollo urbano y regional, lo conozcan y entonces favorezcan el dinamismo económico. Durante el diagnóstico, primera fase de este plan de mercadeo, se encontró que una de las ventajas competitivas es la percepción que se tiene del santandereano, en Colombia y en el exterior, a que consideran como una persona estudiosa, emprendedora, confiable y berraca. Bueno, realmente veíamos que había una similitud en el tema de berraquera y trabajador-emprendedor. Realmente cuando buscábamos cuál era, qué era lo que nos diferenciaba como santandereanos ese valor, salía a la berraquera y realmente termina siendo ese mismo elemento que es trabajador, una persona esforzada, una persona emprendedora, o sea una persona con dinamismo, con ganas de surgir y salir adelante, de enfrentar los problemas. En otros resultados de la encuesta realizada a residentes y empresarios de las principales capitales de Colombia y de algunas ciudades de Sudamérica y en Miami, también se identificó a la hormiga culona, la UIS, el cañón del Chicamocha y el bocadillo de Vélez, como los principales símbolos del departamento. El orgullo de poder ser servidores de una institución como la UIS, que tiene ese nivel de recordación y de recordamiento, pues más allá de nuestros límites geográficos, cosa que es evidente y que a lo largo de 60 años se ha ido afianzando. Pero igualmente el compromiso que para quienes estamos en este momento al frente de los destinos de la institución representa el mantener ese nivel de reconocimiento y de prestigio de la universidad, que sólo se da como se ha podido mantener durante 60 años de vida institucional. Capital humano que se destaca por su nivel de educación, el cual es reconocido a nivel nacional no sólo por su cobertura, también por la calidad y la participación de instituciones como la Universidad Industrial de Santander en el desarrollo regional. Pues en este caso ha sido fundamental, ha aparecido ya como una potencialidad y una ventaja competitiva del territorio, la presencia de universidades y en particular la Universidad Industrial de Santander aparece como una, diría yo, como un emblema de la región y de la ciudad. Por lo tanto, está obligada a cumplir un papel protagonista, porque ya lo es, y es el núcleo fundamental de formación de conocimiento y investigación que vaya dotando a la sociedad local de recursos humanos cualificados como para poder atraer inversiones productivas. Teniendo como base este diagnóstico, uno de los siguientes propósitos dentro del plan, según integrantes de la Comisión Regional de Competitividad, es iniciar el diseño de una denominación que incluya una marca y un eslogan que represente la imagen de esta región. Tenemos que sacar una denominación de origen de Santander, una marca Santander que de alguna manera cubra y proteja de pronto a los productos representativos de Santander. En el momento en que eso surja, no se le puede entregar a cualquiera. ¿Por qué? Porque es que está representando al departamento de Santander y a un producto de Santander, esa es una forma de posicionar y de comunicar a través de un logo, de un eslogan que empecemos a hablar en los diferentes medios de comunicación. Todo este esfuerzo que realizan las instituciones públicas, el sector privado y la academia, a través del Comité de Competitividad de Santander, vislumbra un panorama positivo, que se verá reflejado en mejoramiento de la calidad de vida y un desarrollo social con equidad para los santandereanos. Nosotros tenemos que propender por un desarrollo armónico con inclusión de todos, donde haya una prosperidad colectiva. Entonces, desde luego, un plan de desarrollo que apunte a una prosperidad para todos los habitantes de la región, tendrá que ser el insumo para un plan de marketing que también promueva oportunidades para todos en la región. Entonces, ese tema de la desigualdad es bien importante y hay que tenerlo en cuenta dentro del plan de marketing. ¡Suscríbete al canal! WIS Memoria Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad Industrial de Santander